¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo y Adolescentes, ¿cómo estés? Estoy viendo la segunda parte de Wish New With You Y pues nos habíamos quedado en... En que conocimos a Claire Waterfield Y salimos de... 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 no sé Conocimos la ciudad Recon City con Leon Y ahora estamos en R.P.D. paseando Encontrando no sé qué Yo... yo... la verdad es que de Leon Y Claire saldría corriendo de ese lugar Pero no, ellos tienen que explorar Y encontrar quién hizo todo esto A la final no encuentran nada, solo... No, no, no entiendo Bueno, así son los juegos Siempre tan... ilógicos Pero en fin, este... Vamos a ver qué sucede ahora Recuerdo que en el original pasaba que... Que Leon 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 Ve a Marvin Fin No, ya en serio Este... vamos a ver qué sucede Yo no me acuerdo Bien Entonces, como habíamos quedado Teníamos... Teníamos... Esto Una curva Bien Eh, Marvin nos dio un... un cuchillo Eso sí recuerdo Perfectamente No sé para qué servía Pues para matar zombies Es obvio Aunque siempre el cuchillo aquí es muy inútil Pero... bueno Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con este... Con este... Con este... Con este... En el original Todo se ha cambiado Así que... Ya no es que nada va a contar Este tipo ya no va a decir nada Está muriendo De pronto va a morir Es obvio No hay cura en este juego Mmm... Vamos a ver qué sucede Pues... Ah, me acuerdo que por esa puerta había salido Keep out Alejarse Pero Leon dijo No, ni mierdas Y se entró Y pues... Mordieron Y... Sigo bien Sigo todo vivito y corriendo Pero... Ya no tengo mucha vida Bueno, tengo mucha vida Pero ya no es la... La necesaria A ver Esto me va a servir Para abrir esta cosita Esta puerta de aquí Y ya Y así comenzamos A ver Estoy destruyendo Mi... Lo que pasó antes Nosotros... Nosotros tenemos un buen día El Lion A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué había pasado en lo anterior? Ya me olvidé todo Eh... Con Claire no Si no 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 sabemos nada de ella ¿Qué ha pasado? Esta 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 luz Está muy Está muy Radiante En fin No importa Vamos a dejar Así da más terror este juego He escuchado muy buenas críticas De este videojueguito Y la verdad El inicio me ha dejado Bien Bien conforme Y... Esto no se queda atrás Oh my god It's dead ¿Hola? Oh dios Me quedé pensando En el original Aquí sale un monstruito Pero yo no lo he sacado No sé por qué De seguro Fue porque Qué diablos No entiendo esto Aquí Teníamos que poner unos cables Me acuerdo Para que no pase Ni un zombie Pero bueno Ya han quitado eso No importa Uy Bien El terror va suave El terror va suave Aquí Solo corre Perdón por dios Ay dios A ver Esta es la estación de policía ¿Verdad? Esto Esto También lo cambiaron de lugar Pero bueno No importa Este ¿Qué es? ¿Qué dice? 25 de septiembre 26 27 28 Todos murieron Ahí Ok Aquí necesitamos Una llave Me imagino Es un mapa Con sign No sé para qué Los mapas Nunca he utilizado Porque no sé Cómo salves Qué bien Malera Que el dios No haya podido Salir de esto Sin tener que disparar A nadie Hijo de eso Madre Está vivo ¿Verdad? O está muerto Y es que quiere un chocolate Tal vez Voy, voy Para ello Esto sí me acuerdo Sí hubo Desde Resident Evil 2 El original Esto sirve para Crear munición Balas Para escopeto Para pistola normal Y pues Aquí te da como Instrucciones para esto Pero no les voy a leer Cabrón O sea Qué pedres Tengo peores cosas que leer ¿Qué es esto? Hijo de madre Es cabrón No tengo las llaves Y aquí Se está poniendo Se la cosa Bien feita Veo por ahí Un zombie Así que No es No es No es No es ¿Qué es el mamut? ¿Ese mamut? Lo bueno es que puedo leer Tranquilamente esto O yo no lo voy a hacer ¿No? O sea Así que pueden leerlo Yo Yo no quiero Así que lo voy a dejar Un rato Para que lo puedan revisar No es Dios, Dios, Dios Aquí no hay salida ¿Se jodió? Ay, cabrón Puta madre Puta gordo, no te muevas Mierda Carga la munición Puta, esparagon interface Eso Puta, el otro gordo Ay, vayas al diablo Chucha, tu madre ¿Qué onda? Y ahora ni siquiera puedo No se salga de esto Lleva al demonio ¿Dónde está el pulsa de todos los botones O mueve la palanca No, ahora sí, antes Ay, Dios Y lo peor es que O sea, te matan Te matan, te bajan bastante la vida ¿Cómo es esto? Aquí me acuerdo que era una clave Y era 2, 2, 6, 3 Está fuerte, pero no sé No, no tengo ni siquiera Ganas de hacer esto No sé, se está poniéndose grave Y entraron Un toro bonito Los voy a matar de uno en uno Así es que me dan Todas las bandas No se mueve Son of a bitch Son of a bitch Este león como que Está muy fresco A ver ¿Cómo se puede usar este cuchillo? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío, cabrón! Muérete, chucha Eso nunca hubo en el SteamWorld Original Qué bueno que ya pusieron esto aquí Dios Ay, era mi nota para mi Esa era mi entrada O sea, digo, mi bienvenida Todo está muerto ¡Un trofeo! Y todo está muerto Cielos ¿Qué es esto? Otro puzzle No quiero perder el tiempo aquí, la verdad NSB MSB LSB Hay muchos puzzles Ya veo, hay bonitos ¿Cómo hago para ver los documentos? A ver Tal vez nos hayamos saltado de un puzzle Que tal vez nos lo hayan dicho antes No sé de dónde, cuándo Pero digo, tal vez Es que no Lo que me acuerdo es que no hubo nada O sea Siempre como que Dejan unas palabritas claves O unos números claves Y de único para paso Si tengo esto Que está en la sala O sea, debo volver a donde está Marvin Para poder Tienen que darme unas llaves ahí En el original era así Ahora ya no sé Lo más primordial es salir de esto O todos dirán ¿Cómo vas a salir de esto? Yo diré, pues Ni ve Puta madre Las llaves Esto es la maldita llaves Me lleva allí Y este zombie Ya no Ya nada, se murió el niño No, ni fregándolo Lo hago que se muera este sobre todo Conmigo sobrevive O sobrevive Una de dos No muere Ni loco Y ahora ¿Cómo salgo de aquí? Todo está cerrado Y yo por donde ingresé Lo que no me acuerdo Maldita sea Maldita sea Maldita maldita sea No, no, no Ya salieron otra vez Hijo de su madre No, 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 no Déjate Pero Güey ¿Qué es eso? Este tipo va a romper otra vez esa ventana Ay, Dios Bueno, por lo menos Tengo una curita ¿Qué es esto? Ah, ya entiendo A ver, a ver, a ver Confundemos ya Resulta que esto sirve Para tapar Las ventanas Eso Eso también es ilógico ¿No? Pero, pero Pero funciona Va a ser rápido Esa es ágil Y eso es muy bueno Me gustó, me gustó Bien Eso ya sé Ya me la sabía Este Para guardar Esto me acuerdo De esta luz En el original No sabía que Uno no se daba cuenta Que se podía Ver en la escuridad O sea, ascender las luces Porque no No te daba nada Tenías que Por poco Y verlo tú mismo ¿Cuántos trofeos? Este Aquí es para Rebar una foto Me acuerdo Una foto De la historia mismo No Bueno Voy a Voy a guardarlos En la caja fuerte Ya Todavía Por ahora No me sirve esto Pero Tal vez Cuando Ya pase Los demás niveles Ahí Este Es importante Guardar Mejor Los La pólvora Porque Puedo tener más balas Para después Pero cuando en realidad Si lo necesite Ahorita no Todo va bien Chucha Pues que puro zombie Cabrón Y esta Bueno es que tiene balitas ¿Dónde está el otro sujetón? O sea ¿Para qué? El jueguito Si da miedo Ay cabrón Sabía que iba a pasar eso Si me dijo un poquito Como que medio consternado A veces Chucha No se nota Pero en mi interior Me muero Tenemos escopeta Ay ¿Qué es esto? Bien ¿Y esto? ¿Qué me da más capacidad Para guardar mis cosas? Ni idea Que nos llegue Esa parte donde Tienen que haber un montón De cosas Y luego ya no tengo Más espacio Para borrarlas Porque ahí sí se jode Esto está como que Muy oscuro No puedo ver mucho Eso me preocupo Por esa Porquería De que no sé Pero aquí no sé Sí Corre 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 por tu vida Que los zombies Aquí sí caminan Y te persiguen Puta otra vez Otra vez esta porquería No sé ¿Cómo diablos Consigo esos códigos? No entiendo Debe haber por ahí Una clave o algo Escúchame eso Ah La chaves cabrón Ya por fin Bien Hola Hola Es que hay un montón Y aquí cae La puerta está abierta Es que no quiero ir Buscando más cosas Porque El problema es que Si voy rondando Ya no tengo más espacio Si voy rondando Aparecen más zombies Y tengo que matarlas Y voy a caerme sin balas Y si me quedo sin balas Me muero No tengo nada más Como sobrevivir Oh Dios mío Miren este lugar Ya escucharon Hay que ir Chuchito madre Cargón Ay Dios Todavía no apareció El leaker ¿No? Este Cuando aparece el leaker Eso es lo complejo Y no tengo Ni siquiera escopeta Y en una de escopetas Ni siquiera conocimos Al hombre que dice Don't shoot I am human Y ahí está Cabrón Esperando El tipo que yo me Me mueva Para Para que él me coma ¿Será que si doy una cabecita Se muere? ¿Por qué no te calles? Chinga de la madre Cabrón Qué estupidez Bueno Ya voy entendiendo Cómo es que Cómo es que puedo salvarme De esos zombies Y la forma Es de Hueviándoles O sea Viéndoles la cara Como que Sí, cómeme Pero no me vas a comer Qué fue eso Ay, puta Su madre Qué tío de la Sonia Ese mamalito Zombie asqueroso Cabrón ¿A qué hora subió la Ay, mierda Eso no me gusta Ya, ya Esto es serio Esto es serio Leon Leon corre Por favor Y en serio A veces está poniéndose grave Leon Please Please, Leon ¿Cómo diablos Entraste aquí? Mierda Ay, llama cordera Por arriba Hijo de su madre ¿Y el zombie, cabrón? A ver, a ver A ver ¿Dónde está ese güey? Puta Pero ¿Cómo fallo? Cabrón Me voy a morder Ese subito Ya Pero había un gordo Me acuerdo ¿Y el gordo? Bueno Fuera que el sistema Diga o no Pues lo voy a eliminar Y ahí Ahí verás Hijo de su madre Cabrón ¿Y esta qué hora apareció? Chucha Ay, Dios Qué asco Ay, chucha De madre No Digo Se supone Que aquí deberías Cabrón Ahora es pisor Antes Él es pisor Ay, Dios Esto no me gusta Ya Ya cábate ¿Dónde está ese gordito? Hola ¿Están todos muertos? Ah, qué bien Aguanta, aguanta, aguanta Ya Por fin Aleluya Qué desesperante Cabrón ¿Seguro? Estoy en camino En camino Gracias Salvo a mi cara León está medio muerto Moribundo Aguanta, aguanta, aguanta Veamos Aquí tengo la libertad De la que encontré No, la primera que encontré La de policía Que le cortaron en dos Y según esto Y según esto A ver, a ver Es león Es lion La flechita Plantera A ver, aguanta, aguanta Ya, ya Esto es fácil Ya Y el ave Son tres piezas Hay que buscar tres piezas más Ya No tengo espacio Así que lo voy a dejar ahí Es más Para poner estas cosas Cosas redondas Hay que ponerlas de acá abajo Miren ¿Sí ven? Hay tres Pero no Mejor voy a reconectar todas Y luego así Luego así Las salvamos de eso Es decir Averigamos que es el puzzle ¿Qué trata? Esperen ¿Qué iba a ser yo? Ah, sí, las balas Ya Esto, bueno Tengo dos espacios Creo que es suficiente ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Las llaves ya usé No sé para qué usé Pero por si acaso Es que las llaves Si debo tener un poquito De De cuidado Porque necesito Para abrir las puertas Si no Como Como paso Luego si no me doy cuenta De eso De las llaves No voy a poder pasar De nivel No voy a poder avanzar Es que En mis tiempos Me acuerdo que Utilizaban las llaves Y te salía Automáticamente ¿Quiere descartar las llaves? Y yo ponía Claro que sí Porque en D.L.A. No te serviría Para nada más Esa es la postal De Ah, una guida Una guida De Recon City Supuestamente Supuestamente aquí Umbrella Ha hecho de todo Por la ciudad De Recon City Dios mío Qué ojeras Cabrón Me pregunta Si Leon Está como yo A ver Por aquí No hay nada Tú solo sigue Leon No tengas miedo Bien La llave Me está sirviendo Full Aunque hay puertas Que también Tienen el mismo símbolo Y necesitábamos Abrirlas Y ahorita que me acuerdo Hay una en la sala Donde está Marvin Yo escucho zombies Yo escucho zombies En serio Weapon Locker Kate Carr Recon Magazine Todo Todo Lo que sea De Recon City O sea Revistas Comercio Tiene el Primero el nombre De Recon A esto llegamos Por fin ya llegamos Llegamos a que no tengo Espacio más De mis cosas No puedo tomarme esto Por Si no tengo mucha vida Que digamos Qué raro No importa Este no cacho Cómo hacer eso Vamos a ver a Claire Si es lo principal Ahorita La orden del día de hoy Claire ¿Estás por aquí? No Qué chucha suena Cabrón Qué chucha ¿Por qué leo Más de eso? Qué ridículo Aguanta Aguanta Cabrón Creo que aquí Entramos con el El primer No, no No, eso es con Claire Aguanta Aguanta Después te digo Jesus Hola ¿Estás vivo Amiguito? ¿Quién dijo eso? Claire You're alive Claire Hold on I'll be right there Okay 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 Chuch Bueno, eso sí pasó Cuánta frescura Está lloviendo Está mojando Y parece que está coqueteando No, como chuchas No, como chuchas Y feliz la mamá Creo que se tragó a Leon No siento creer Vas a conocer a tu rival ahora ¿Segura? No, no, no Tranquila Son un par de zombies No pasa nada No, no, no Ya, pero bueno Hay que gritarle Para que haga caso ¿Vos de nosotros? Creo que me apareció Un poquito Un poquito Un poquito Marvin 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 Ahí ya Perfecto